Bueno, una nueva editorial, en esta oportunidad voy a hablar de la inseguridad como caballito de campaña político, el oportunismo que tienen de colgarse de uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos. Que la gestión de Sergio Berni está dejando mucho que desear, lo dicen las noticias diarias, a pesar de las estadísticas que Berni quiera dibujar, las cosas no están bien, la inseguridad sigue lastimando a los ciudadanos, nos sigue indignando ver la impunidad de la que todos los días se cometen delitos. Y también esto tiene que servir para empezar a tener un poco de autocrítica, todos esos que en las redes dicen así no se puede vivir más, pero que poco hacen para generar un cambio. Existe como una fantasía en los ciudadanos de creer que cuando reclaman, ya sea por las redes sociales o haciendo una minimarcha en la comisaría y obtienen una reunión con el jefe de esa comisaría, muchos creen haber tenido algo, creen que es un logro, y lo que es peor, creen que algo va a cambiar. Esta incapacidad de los ciudadanos de comprender es ver cómo funciona todo lo que gira en torno a la inseguridad. Lo único que hace es que la gente se vaya desalentando, que se vaya desuniendo, y que los reclamos sean reclamos puntuales y particulares. Para los políticos y para los funcionarios siempre es mejor el reclamo de la gente sin que exista una comunión en ese reclamo. Y esto no es difícil de entender. Existen algunas técnicas, hoy lo llaman coaching, pero no es algo nuevo, donde se recomendaba que cuando alguien tuviera que tener una entrevista con un funcionario o con alguien con poder de decisión, siempre fuera acompañado porque es más difícil decirle que no a dos que a uno. Siguiendo esa línea de pensamiento, no es descabellado darse cuenta que cuando más desunidos estén los ciudadanos, mucho mejor para los que tienen que darle respuesta. Y puntualmente hay que empezar a entender que cuando se reclama seguridad, los recursos y las fuerzas de seguridad son una parte importante porque es la parte visible, pero son sólo una parte de la solución del problema de la inseguridad. Tener fuerzas de seguridad que trabajen, que investiguen y que aprendan o detengan delincuentes, es importante, pero más importante es que el delincuente, cuando es aprendido, cuando es detenido, tenga temor a la sanción. Al contrario, censu, si el delincuente sabe que su aprehensión, su detención van a hacer un par de horas y después se va a ir a la casa para poder seguir haciendo lo que quiera, es más que obvio que el delito va a continuar porque el delincuente no va a cambiar porque si ya ha elegido ese medio de vivir y de subsistir y ve que no hay consecuencias, ¿para qué va a cambiar? En algo que ya conoce y que le es redituable. Esto, que parece tan sencillo de explicar y tan fácil de entender, al parecer, los fiscales no lo entienden o les conviene. Porque de lo que nadie habla es que detrás del delito y de la inseguridad se mueven unos negocios millonarios. La inseguridad desde hace muchos años ha hecho millonarios a muchos que han encontrado un nicho económico en brindar servicios de seguridad. Ya sea desde alarmas, desde motos y vehículos haciendo recorridas y patrullajes en barrios, esto hablando siempre de la seguridad privada, la instalación de cámaras de monitoreo, cámaras particulares y últimamente se ha puesto muy de moda que no sirve para nada pero ha sido también un negocio que tuvo un boom el tema de las alarmas comunitarias. Algunos municipios han colocado alarmas propias, también llamada comunitaria, y después algunos vecinos se han juntado y han comprado una alarma para la cuadra donde por ahí el municipio no les brindó ningún tipo de seguridad. En la práctica es algo que ayuda muy poco. Lo he visto e incluso lo puedo decir por experiencia, donde vivo a 40 metros existe la alarma comunitaria del barrio, la alarma comunitaria municipal y un domo municipal. Uno diría bueno, es una zona segura. No. Hasta los canastos de basura se han robado, han quedado filmados, nadie se ha dado cuenta, la policía ha demorado en llegar. Ah, y me olvidaba el pequeño detalle. A 150 metros hay una base de la policía. Con lo cual, si las cosas funcionaran como deberían, este lugar debería ser recontraseguro. Pero no. evidentemente las cosas no funcionan. Funcionan únicamente como negocio. La instalación de las cámaras, la instalación de las alarmas, incluso la instalación de la base policial ha costado millones de pesos al municipio y no brindan ninguna seguridad. Y en esto del oportunismo y de colgarse de algo que a la gente le preocupe y ver si así pueden rajunear un voto, el candidato de Juntos Diego Santilli dio una entrevista y unas declaraciones que la verdad son un poco indignantes. no porque las diga Santilli son indignantes porque Santilli sigue la política vieja de manual, la política de mentirle al electorado y esto se tiene que terminar. a ver si ellos vienen a proponer un cambio a los que están cambiemos con la verdad. ¿Y qué es lo que ha dicho Santilli que me hace mencionar? Bueno, Santilli denunció mediáticamente obviamente, ¿no? Estaría bueno que haga una denuncia formal que en las plazas de la provincia de Buenos Aires los narcos venden droga a cualquier hora. Bueno, a ver, según Santilli en su campaña y en su recorrida por el conurbano los vecinos le han ido contando que son gente de trabajo y que no pueden disponer de las plazas porque las plazas están copadas por narcos y que muchos han tenido de comprar perros y al momento de comprar perros han evaluado el tamaño del perro como para que el perro intimide y sentirse más seguro. Bueno, en la editorial escrita en el diario les voy a dejar un link donde esto que describe Santilli y estamos hablando que esto es agosto del 2021 yo ya lo había publicado e incluso a la candidata Magdalena Sierra voy a juntar el video que tiene ya varios años donde le hago referencia a esto que Santilli dice descubrir y van a ver como a nadie le importa nada como a través de los años para Magdalena Sierra que las plazas no puedan ser disfrutadas por la gente y los hijos de la gente de trabajo porque son un punto de encuentro de delincuentes le parecía que era algo que bueno tenía que pasar incluso lo van a escuchar decir ¿qué querés que hagamos? ¿que enrejemos las plazas? intentando una especie de ironía pero una ironía estúpida porque estamos hablando de que lo que ocurre en las plazas le termina costando a veces la vida a los vecinos porque esos delincuentes que hacen intercambio de drogas de armas o de objetos que robaron después terminan robando violentando golpeando lesionando y matando a los vecinos entonces hay temas que me parece que no deberían ser tomado a forma de burla y menos por políticos que viven del estado si se burla un estúpido que es un particular es una cosa que se burle un funcionario y que ese funcionario además tiene aspiraciones políticas para seguir me parece que debería ir un poco más despacio pensar lo que va a decir y si no sabe qué decir que se quede callado pero bueno Santilli Santilli dice algo que es una realidad a medias y a mí lo que me preocupa de Santilli es que Santilli está muy mal asesorado en el tema de seguridad uno dirá bueno pero era el vicejefe de gobierno y era el ministro de seguridad de Cava y así le fue y así le va a Cava cuando Santilli habla de que la policía de la ciudad es de lo mejor que las estadísticas es un mentiroso o sea la policía de la ciudad estadísticamente es la policía que tiene más efectivos denunciados por hechos de corrupción graves hechos de corrupción graves cuando hablo de hechos de corrupción graves hablo de que es una de las pocas policías que tiene muchos efectivos detenidos y procesados y algunos ya condenados por delitos de robo robos violentos y especialmente robos ancianos incluso tienen una mujer policía que mató una pareja de ancianos para pagarle el viaje a su hija Disney o sea a ver un motivo más irracional para matar torturando a dos ancianos no se me ocurre creo que antes de que Santilli si quiere hablar con la verdad sacar pecho con la policía de la ciudad sería mejor que deje pasar y que no use a la policía de la ciudad como un logro porque no es un logro el otro punto donde se pone solo para la crítica es que no me imagino si bien es cierto que existe un problema de que las plazas del conurbano del conurbano son lugares o puntos de encuentro de delincuentes ya sea para intercambiar droga comprar droga comprar armas vender armas u objetos de los robos que cometen termina desdibujando su comentario por exagerar cuando dice que los narcos coparon las plazas yo digo no he visto nunca y hace muchos años que recorro y me dedico a investigar a la fecha no he visto nunca un narcotraficante en una plaza en todo caso si Santilli está tan preocupado debería informarse para no hacer el ridículo para no ser un mentiroso o ser un ignorante no sé en qué condición está él pero sí le puedo asegurar que los narcos por lo que existe en las causas judiciales los domicilios de los pocos narcotraficantes procesados están en Cava están en Puerto Madero en Palermo Belgrano así que creo creo que así como le faltan asesores en seguridad que sepan para que no diga pavadas también Santilli debería ver la gente de prensa que le deja decir cualquier pavada o que por lo menos no le dice bueno hablemos de esto pero no no narcos porque no son narcos ya me parece una exageración cuando se habla de narcomenudeo y agarran a un tipo con 6, 7 bolsitas ya me parece una exageración pero bueno usar la palabra narco con lo que implica la palabra narco y bueno me parece que raya la estupidez que es una mentira es una mentira ahora no sé si es una mentira por ignorancia o una mentira oportunista porque es un turro que se cuelga cualquier cosa para hacer política la verdad que en lo personal creo que es necesario cambios estructurales pero también es muy necesario un cambio en la forma a ver cuando Santilli habla de que le preocupa la inseguridad Santilli habla como si el procurador general de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Gran de su mismo espacio político que llegó a la procuración conjuntos por el cambio no tuviera nada que ver en esto que ocurre a ver los fiscales de la provincia de Buenos Aires donde a él le preocupa tanto la inseguridad son en general o deficientes o corruptos y cuando uno hace una denuncia y esto lo digo con fundamento porque he realizado varias denuncias contra varios fiscales y fiscales generales uno se encuentra con que desde la procuración donde Julio Conte Gran se supone debería investigar no él no obviamente pero él tiene un secretario que se dedica o supuestamente cobra millones por año por esa supuesta tarea de ser un control interno uno encuentra que justifican cualquier cosa a ver si un fiscal tiene una causa donde se denuncian hechos de corrupción donde hay pruebas de los hechos de corrupción pruebas irrefutables y no hay mucho para investigar pero no mueve un dedo el expediente no avanza es lógico que existe de mínima y siendo muy generoso un desinterés en avanzar o podríamos darle un término que se llame mala praxis bueno para el responsable de la oficina de control interno de la procuración general que para que se entienda es el que debería ocuparse de investigar sancionar sugerir o corregir a los fiscales todo es relativo si el fiscal se demora y las pruebas son irrefutables de que el fiscal no hizo nada y bueno la excusa es que se les pasó en la cantidad de trabajo que tiene a ver yo digo no es una excusa el fiscal no trabaja solo el fiscal tiene una fiscalía tiene un presupuesto que debe administrar y tiene gente que se supone que lo asiste a ver están todos tan saturados de trabajo si cuando después uno concurre para ver el estado de una causa y esto lo digo con conocimientos de años de ir a los distintos departamentos judiciales yo jamás los vi transpirar entonces ¿de qué esfuerzo hablan? esos mismos que en la mesa de entradas de una oficina o de una fiscalía los ve con poca actividad son los mismos que después uno los ve en sus redes sociales entrenando en el gym andando en bicicleta y se los ve recontractivos y no se quejan lo hacen gratis lo hacen porque les gusta entonces creo que hay que empezar a controlar el trabajo de los funcionarios judiciales porque si el trabajo que haces y por el cual te pagan y por el cual lo haces para vivir te genera falta de ganas andate ser un poco inteligente ser coherente ser honesto así que no me voy a explayar mucho más en el tema creo que es bastante claro existe una realidad preocupante de la inseguridad que pasa por la falta de controles de los intendentes de los responsables de sus secretarías de seguridad hay algunas intendencias donde la secretaría de seguridad funciona mejor no es óptima pero funciona mejor caso de lanús que no es tan eficiente como nos quiere vender a veces Diego Kravett pero que funciona mejor que Lomas Avellaneda Ilmes Avellaneda es un gran misterio viene sosteniendo Ferraresi a Mónica Guirelli y a Marcelo Rey dos impresentables Marcelo Rey peor que cualquiera que uno se pueda imaginar que no han aportado nada a mejorar la seguridad todo lo contrario van sumando denuncias denuncias de todo tipo o sea cuando uno ve las denuncias dice a la puta estos dos están en en la seguridad y los denuncian por esto 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 y esto y no son denuncias mediáticas denuncias en la justicia no vayan a creer que uno se engancha de lo que ve publicado y como si fuera poco los jefes policiales que uno ve también dice estos tipos con tanto ruido con tan poca estadística efectiva siguen estando acá es para pensarlo obviamente alguien se debe beneficiar de esa ineficiencia así que sí está bueno que Santilli se preocupe por la inseguridad pero que lo haga con la verdad y que lo haga reclamando a los que le tiene que reclamar empezando por Conte Grande y empezando por el hecho de que debería ya inmediatamente rodearse de gente que lo asesore para que se deje de mentir y decir pavada del oficialismo no hay mucho por decir ya lo dije Bernie no tiene una buena gestión de no cambiar el rumbo y de creer que está haciendo las cosas bien va a pasar a la historia como un ministro más que fracasó que mintió que no supo que no quiso la historia lo juzgará a cuidarse a denunciar siempre aunque crean que no sirve a denunciar y si denuncian y el que tiene que investigar no investiga lo denuncian también a él porque las cosas cambian así cambian haciendo en lugar de diciendo